Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de los recursos visuales para el planteamiento museográfico de la sala de exposiciones para la exposición temporal sobre el poeta César Vallejo. La exposición temporal sobre César Vallejo es uno de los proyectos de Casa de la Literatura que actualmente se encuentran en desarrollo con el fin de definir el guión curatorial que llevará a la pauta de la muestra. Por lo pronto recibe el título de Ya viene el día, verso que sale de su poema Los Desgraciados. En este punto, la visión de su museografía e investigación propone redescubrir su obra a través del vínculo entre su producción y una actitud vital, entendiendo a Vallejo como un testigo cuya producción trasciende al concepto de fuente literaria para convertirse en una experiencia, testigo de una época de eventos límites. Con una empatía que la convierte en universal, trascendiendo el tiempo y tomando relevancia en momentos convulsos como el que atravesamos actualmente en medio de una pandemia global, invitando no solo a la contemplación, sino también a la acción. En estos términos, la obra de Vallejo resuena en la crisis actual y la propuesta museográfica busca que el público, así como él, sea testigo participante de la experiencia museográfica. Para esto, uno de los principales recursos de los que se parte es el de una sala amplia con un recorrido abierto, sin una ruta definida, estableciendo estaciones como acentos en el espacio donde converjan distintos elementos. De esta manera, el visitante define la ruta y construye su visión particular en base al entorno, sumergiéndose en un espacio cargado de referencias a la obra del poeta, estableciendo paralelismos con el visitante y su realidad. Tenemos como referentes experiencias inmersivas como la instalación performática sin título técnica mixta del grupo teatral Gioia Chikani, cuyos detalles de esta acción podemos ver en la parte derecha. En base a esto, es que se genera este primer boceto de una propuesta de cómo estarían dispuestas estas islas, estos pequeños espacios, con elementos propios de la muestra. Dada la importancia del contexto social, que sirve como telón de fondo para reforzar la actualidad de los textos de Vallejo, se recurre al uso de elementos no sólo galerísticos, sino de la acción, a la que el autor invita innumerables ocasiones a través de sus textos. Salir del espacio parametrado hacia la calle, hacen la realidad. Estos elementos son la madera, tela, tiza, predicciones que traigan la calle a la sala, utilizándonos como soporte para las piezas, como elementos simbólicos, rompiendo esta rigidez que muchas veces se puede entender de parte de una galería con una exposición en sala. La propuesta también contempla como recurso lo potente de la acción en sí, por lo que se considera para esta la performance como otro elemento importante, resignificando la salida a las calles a través de acciones que suceden tanto en espacios privados como públicos. Acciones que vienen tanto de parte de artistas participantes como invitaciones hacia el público para formar parte de la obra, ser uno con el espacio expositivo como testimonio de la obra. Estas acciones se ven reforzadas por un repertorio de elementos que sirven como una extensión del mensaje. Estas acciones se ven reforzadas por un repertorio de elementos que sirven como una extensión del mensaje. Ubicando poesías sobre soportes y texturas como telas, palos, cartón, latón, entre otros. Superficies donde no deberían estar, pero que resignifican estos objetos como símbolos de respuesta frente a un momento histórico crudo. Como les comentaba, todo este planteamiento, todo ese desarrollo se encuentra aún en proceso de construcción. Muchas cosas se quedan en el camino, se van transformando, van afinándose hasta llegar al producto final que llega en sala. El guión curatorial todavía no está finalizado. Ese es un proceso constante que toma tiempo, que se va alimentando del material que reúne el equipo de investigación, que se traduce en imágenes, en sensaciones y en experiencias por parte del equipo de museografía. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias.